DESTAPAN SUPUESTA INFIDELIDAD DE JORGE SALINAS Han destapado una supuesta infidelidad de Jorge Salinas a Elizabeth Álvarez, con quien lleva 11 años casado, y revelan la identidad de la mujer que podría ser su nuevo romance. Una de las parejas más estables que se dieron en el medio del espectáculo es la de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, quienes a lo largo de su matrimonio se convirtieron en padres de dos pequeños. Sin embargo, lo que más dio de qué hablar fue la forma en la que decidieron educar a sus hijos, ya que aseguran que no saben que se dedican a la actuación. Esto se debió ya que León y Máxima Salinas no tienen permitido ver televisión y que aún son muy pequeños, y están muy atentos a lo que consumen tanto en televisión como en internet. Esto fue un gran acierto, ya que recientemente se desató todo un escándalo por las fotos que se filtraron, donde se deja ver la supuesta infidelidad de Jorge Salinas. El martes, TV Notas reveló una serie de fotos donde se ve a Jorge Salinas muy juntito a una mujer que no es Elizabeth Álvarez, por lo que aseguraron que el actor de 54 años podría estar viviendo una doble vida. De acuerdo con una persona de la producción de la novela, Perdona Nuestros Pecados, en la que actualmente trabaja Salinas, aseguró que lleva aproximadamente un año saliendo con esa mujer. Jorge es un buen hombre, pero todos sabemos que es muy coqueto, es ojo alegre. Toda la vida lo ha sido y jamás dejará de serlo. Esto comentó la fuente anónima quien, además, aseguró que esta situación está generando grandes problemas con su pareja. Ella no es celosa porque sabe cómo es él y que muchas mujeres se le acercan, pero en los últimos meses sí han discutido porque Jorge aprovecha ahora que está grabando la novela para desaparecerse más tiempo de casa, diciéndole que las grabaciones se alargaron. Así mismo, reveló que esta mujer se trata nada más y nada menos que de su nutrióloga Ana Paula, quien le ayudó a bajar de peso tras presentar problemas de salud, por lo que todo inició como una relación médico-paciente, y luego se convirtió en una amistad, y más tarde, probablemente en algo más.